¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PRI? ¿Cómo va la suposición en esos temas? Y de una vez también ir adelantando una pregunta, ¿estarías dispuesta a perder una elección, aunque el costo de eso fuera, o sea, defendiendo tus convicciones, ¿pagarías el costo de perder una elección si ese fuera el costo de hacerlo? Mira, yo soy una mujer congruente y me parece que eso es lo único que te ayuda a aguantarte la mirada en un espejo, el que realmente te sepas congruente. Y yo he peleado por que esta ciudad sea una ciudad vanguardia en derechos y libertades. Y no solamente puedo contestar en este momento tu pregunta, que evidentemente mi respuesta sería sí, sino que sobre todo puedo confirmar con hechos que lo he hecho. Cuando en esta ciudad hablar de los derechos de la diversidad sexual era costoso políticamente, nos valió la persecución de la iglesia, nos valió la condena de muchos ciudadanos. Yo me senté con muchos compañeros que nos dijeron, no lo vayan a impulsar, ya medimos y nos baja cuatro puntos. Escuché a un jefe de gobierno y me dijo, espérate, ahorita no. Escuché a otro diciendo, no, no, eso a nadie le importa, eso ahorita no lo metan. Bueno, nosotros, digo nosotros porque era el colectivo, era mucha gente la que quería que esto saliera adelante. Y bueno, le dimos para adelante, sabiendo que venía un costo. Muchas veces, en un principio claro que lo pagamos, nos lo cobraron. Hubo un castigo de un número importante de votantes, pero poco a poco las cosas se fueron confirmando. Que en realidad no estábamos defendiendo a un grupo en específico, sino que se trata de un asunto de derechos y libertades, en donde la gente poco a poco empezó a bajar la guardia y entendió que esto no significa ni polarizar, ni conflictuarte, simplemente es respetar, o sea, respetar la diversidad, tolerar la diversidad y entender que esta es una ciudad diversa, una ciudad plural, una ciudad donde puedes convivir con quien tú quieras, puedes ser quien tú quieras, puedes amar a quien tú quieras, puedes embarazarte, no embarazarte. O sea, es un avance importante que al principio no fue fácil, que al principio fue incluso objeto de persecución, pero que hoy estamos en esta condición y claro que no vamos a permitir que haya ningún retroceso. Yo cuando escucho de Morena, por ejemplo, que a estas alturas te plantean, vamos a... Primero lo que te dicen es, todo se va a quedar igual, como tratando de tranquilizar a los grupos que reclaman el escuchar de repente una amenaza y dicen, no, no se preocupen, todo va a quedar igual. No queremos que quede igual, queremos que esta ciudad siga avanzando en derechos y libertades y luego cuando hay mucha presión lo que te dicen es, bueno, lo vamos a poner a votación. Imagínate que en estos tiempos pongas a votación si hay derechos o no hay derechos. O sea, eso es retrógrado, ¿no? Esa no es la Ciudad de México.